Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la Palabra de Dios en la construcción del Reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos encaminándonos sobre el capítulo 14 del libro de Josué. Estamos hablando sobre la repartición de la tierra principalmente. Y hoy queremos mirar el capítulo 14 del versículo 6 al 15, 63. Prácticamente son estos dos capítulos donde hablamos sobre Caled y la tribu de Judá. Caled y la tribu de Judá. Esta sección del reparto relativa a la tribu de Judá ofrece una extraña mezcolanza. Ya es llamiento, aquí encontramos una mezcolanza totalmente diferente que las otras. Pero tenemos que ubicarnos allí. Y la tribu que está al frente de Israel, de la organización, es justamente la tribu de Judá. Los que escriben realmente la Biblia son los que pertenecen a la tribu de Judá. En ese momento histórico, dentro del contexto histórico, nosotros tenemos que saber que quien tenía la hegemonía era la tribu de Judá. La fuerza de todo lo que nosotros entendemos como judaísmo. Los judíos desde la tribu de Judá. Ellos tienen la hegemonía. Y esto es importante que entendamos. Y sobre todo el nombre cambia como judaísmo, como judíos, después del exilio. Porque son ellos los que están en Babilonia, los que van al exilio. Son los que estaban en Jerusalén principalmente. Y algo también de la tribu de Benjamín, ¿verdad? ¿De acuerdo? A Babilonia. Es allí donde comienza a repensarse todo este camino y la religión. Y luego es allí donde surge el judaísmo. Incluso allí surge también esta otra forma de reunirse y de entender la misma religión que es a través de la sinagoguese, es decir, la sinagoga. Cuando ellos pierden el templo con la destrucción y el ataque de Nabucodonosor a Jerusalén. Estamos en el 586. Y después de eso ellos son exiliados. Ellos continúan. Pero ¿cómo podían continuar? Porque no tienen templo. Están en el exilio. Están en Babilonia. Bahía Potta. En tierra extranjera no podemos. No se nos permite. Pero de por sí luego ellos después teológicamente entienden que en tierra extranjera no se puede, ¿verdad? Dar ese culto al Señor a través de los holocaustos como estaban haciendo. El único lugar de ahí viene toda esta idea. Es interesante dentro del contexto histórico cómo podemos entender también el desarrollo religioso y del pensamiento del desarrollo religioso. Dios había elegido según los libros históricos, pero todos estos libros se escriben en el tiempo del exilio, ¿verdad? Y por lo tanto podemos entender que la preocupación de ellos era continuar con la religión. Pero no podemos, porque aquí no tenemos templo, aquí no tenemos altares, no podemos ofrecer holocaustos. Al mismo tiempo en sus reflexiones ellos dicen que es imposible. Y ahí surge también la idea principal, porque uno puede preguntarse, Y le ofrecen holocaustos ahí donde están en tierra extranjera. Y ellos entonces ante la imposibilidad por una parte, pero sobre todo después lo van transformando en un sentido teológico, cuando lo escriben dicen no, porque el lugar que Dios ha elegido para revelarse es Jerusalén. Ah, ahí está. Entonces se dan cuenta, uno tiene que ver con lo otro, es decir, con el contexto histórico. Y desde el contexto histórico nosotros vamos reflexionando. Todo lo que nosotros vamos haciendo, todas nuestras obras. Ese es el contexto histórico y es ahí donde Dios nos va hablando. Esta es la forma como Dios está hablando al pueblo de Israel. Entonces, aquí nosotros cuando vamos a hablar de la repartija Yahshua y Pesha o del reparto que corresponde a la tribu de Judá, tenemos una extraña mezcolanza. En primer lugar, hay una introducción sobre los judíos. Pesha o Yahshua, bueno, era una introducción sobre los judíos. Luego hay una petición de Caleb y concesión de Hebrón, o Yerureha, sobre esa parte. Luego se ponen los límites del territorio de Judá. Luego este personaje que se llama Caleb conquista Hebrón y Debir. Y por último están las ciudades de Judá, es decir, aquellas que le son concedidas. ¿Qué es lo primitivo que nosotros encontramos aquí en esta redacción? Siempre hay un núcleo de toda narración. Ese núcleo es lo que nos hace entender y ese núcleo es lo que a nosotros nos va ayudando para que podamos nosotros también organizar un poco nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver la construcción de los pasajes bíblicos. Porque entra siempre dentro del contexto histórico. Opeareña, por tanto, ¿qué es lo primitivo? ¿Cuál fue lo primero? ¿Qué es lo que se pensaba? ¿En torno a qué se va desarrollando la idea? O sea, ¿cuál es la idea principal sobre la cual se van desarrollando otras ideas que serán ideas secundarias? Ciertamente porque van en torno a esto primitivo. Lo referente a la tribu de Judá o los relatos sobre Caleb. ¿Cuál es verdaderamente la narración primitiva? Las dos hipótesis son posibles. Porque por una parte decíamos que la tribu de Judá es un poco la que lleva la hegemonía y entonces se está mirando sobre eso. Y luego lo de Caleb también que tenemos en otros pasajes bastantes antiguos también donde aparece este personaje. Y este es uno de los únicos que entra con Josué a la Tierra Prometida. Quiere decir que había algo muy importante con este personaje, ¿verdad? Porque son los dos únicos que entran a la Tierra Prometida. Caleb y Josué. Después Tuito se muere. Hasta Moisés, entreo, Babeu, Miando y Kei, a la Tierra Prometida. Entonces ya nos hace pensar que debe haber algo muy importante que subyace detrás de esta descripción. Volvemos enseguida con más de Yarañe'e Antiguo Testamento. El Papa celebró una misa con los presidentes de las Conferencias Episcopales Europeas. Están en Roma con motivo de los 50 años de la institución del Consejo que la reúne. Ante la secularización que se experimenta en Europa, el Papa sugirió dedicar menos energías a la crítica estéril y seguir el Evangelio. La mancanza de caridad causa la infelicidad, porque solo el amor sacia el corazón. Puede ser también nuestro problema. Concentrarnos en las varias posiciones en la Chiesa, en los debates, en las estrategias, y perderse de vista el verdadero programa, el Evangelio, lo sancio de la caridad, el ardor de la gratitud. Francisco dijo que en Europa no faltan ejemplos de este estilo cristiano de vida y recordó a santos europeos como San Francisco, San Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, Cirilo y Metodio o el Padre Pío. No han perdido tiempo a criticar y a culpevolizar. Han vissado el Evangelio sin basar en la relevancia y en la política. Ningún programa social, solo el Evangelio. El Papa insistió en la necesidad de que la Unión Europea vuelva al espíritu de sus orígenes, un espíritu solidario y abierto como el que reinó tras el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la ceremonia, el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster, dirigió unas palabras de agradecimiento al Papa. Debería de haberlo hecho el cardenal Ángelo Bañasco por ser el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, pero está en aislamiento porque resultó positivo al coronavirus a pesar de estar vacunado. Cairos es una banda católica mexicana de Guadalajara formada por siete jóvenes con pasión por la música y el deseo de ayudar a acercar a la gente a Dios. Cairos significa en griego clásico el tiempo de Dios. El nombre refleja que la banda quiere seguir el tiempo y el plan de Dios a pesar de los obstáculos de la vida. A veces hemos tenido dos integrantes porque se deshace la banda y nuevamente llega un aire fresco de gente nueva, gente que quiera apoyar el proyecto y vuelve a resurgir, ¿sabes? Entonces, ese constante resurgimiento y constante evolución de la banda creo que va muy acorde con el nombre. Su principal objetivo es seguir tocando corazones y cambiando vidas, por eso apuestan por dedicarse a Cairos a tiempo completo. Considero que no nada más estamos cantando, tocando una batería, el piano, la guitarra, estamos más bien tocando corazones, tocando vidas, tocando almas y es increíble cuando nos lo permiten hacer. Todo el mundo se vuelve muy transparente, muy genuino y yo creo que lo más importante, el mensaje es transmitir el amor de Dios que siempre está presente, yo creo. A mí en lo personal, yo desde que me levanto, pues traigo Dios en la boca, ¿no? A mí me gusta mucho San Francisco de Asís y él decía que hay que salir a predicar y si hay que hablar, tendríamos que hablar, ¿no? Predicar con el ejemplo. Para mí, Dios, pues es mi espina dorsal y pues ahora sí que no hay más para mí, ¿no? Caro dice que nunca imaginó que algún día cantaría en un escenario entre grandes multitudes y mucho menos como parte de un grupo católico, así que se sorprendió al encontrar no solo una banda, sino una familia desde el primer día. Cairos ha actuado en dos Jornadas Mundiales de la Juventud, una en Cracovia, Polonia y otra en Panamá, también en escenarios de Estados Unidos y México, por eso sueñan con ganar algún día un premio grande. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual, Ñandellarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañe Antiguo Testamento. Niños, niños, les invito a participar de nuestra Catequesis de Todos los Días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque. 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY, y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Por el año de la Eucaristía, Ñandiyara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandiyara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo, y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ¡Nos vemos allí! Ñandiyara Ñe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre, el apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas, o el mejor final feliz que se escribió, no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. En los días más felices y aun si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo juntos iremos. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. Gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. Queridos amigos, seguimos con Yandiyara en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre Caleb y la tribu de Judá. Estamos en el capítulo 14 del versículo 6 en adelante y vamos hasta el capítulo 15, 63 como versículo. Y nos hacíamos esta pregunta en este relato, ¿qué es lo primitivo? Y nos preguntamos si es lo referente a la tribu de Judá o los relatos sobre este personaje Caleb. Las dos hipótesis son posibles, son plausibles, teniendo en cuenta que en 1415 recoge lo dicho de 1123 y el país quedó en paz, nos dice. Podemos formular esta hipótesis. El relato de la conquista antes de que se hablase del reparto se añadieron otros episodios de tema parecido. La asignación de Hebrón a Caleb relacionada con la conquista de Debir por Otniel. Cuando se compara la tradición sobre Caleb con la paralela de jueces, aquí está entonces donde aparece también este hecho, capítulo 1 del 10 al 15 del libro de los jueces, se advierte que el primer bloque que nosotros tenemos aquí, por lo menos en el libro de Josué, falta en el libro de los jueces. Lo peculiar de este apartado es que sitúa la conquista de Hebrón por Caleb en el contexto de la obra de Josué y la justifica por la fidelidad religiosa del protagonista. Fidelidad religiosa. ¿Qué es lo que nos pone el libro de los jueces? Nosotros ya al comienzo nomás, es interesante, como le piden aquí en el capítulo 1, la conquista de Hebrón. Luego la tribu de Judá fue a combatir contra los cananeos que habitaban en la montaña del Negev y la Shefela. Bueno, toda esa zona medio céntrica de la Shefela. Judá avanzó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. Se llamaba antiguamente Kiriat Arba y derrotó a Sesay, a Jimán y Talmai. Desde allí subió contra los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriat Zefer. El que la conquistó fue Odniel, hijo de Kenash, hermano menor de Caleb. Y este le dio como esposa a su hija Aksa. Cuando ella llegó a la casa de su esposo, este le sugirió que pidiera un campo a su padre. Ella se bajó del asno y Caleb le preguntó, ¿qué quieres? Quiero que me hagas un regalo. Le respondió, ya que me has mandado al territorio del Negev, concédeme al menos un manantial. Y él le dio el manantial de arriba y el manantial de abajo. Bueno, esto es entonces lo que tenemos nosotros en esta tradición. Miremos un poco en Josué justamente, un poquitito antes, lo que nosotros habíamos leído y habíamos estudiado, en el capítulo 10, 40, capítulo 10, 40 de Josué, cuando hablamos justamente de Hebrón, ¿verdad? Pero luego también aparece la ciudad de Debir. Desde el 36 dice, después Josué con todo Israel subió de Eglón y Hebrón. La atacaron, la tomaron y pasaron al filo de la espada a la ciudad, a su rey, a sus otras ciudades y a todos los seres vivientes que había en ella. Josué no dejó a nadie con vida, sino que hizo con ella lo mismo que había hecho con Eglón. Consagró al exterminio a la ciudad y a todos los seres vivientes que había en ella. Y desde el 38, luego Josué con todo Israel volvió atrás hasta Debir. La atacó y se apoderó de la ciudad, de su rey y de todas sus otras ciudades. Los israelitas lo pasaron al filo de la espada y consagraron al exterminio a todos los seres vivientes que había en la ciudad, sin dejar a nadie con vida. Josué trató a Debir como había tratado a Hebrón y a su rey y como había tratado a Libná y a su rey. Bueno, así Josué conquistó toda la región, la montaña El-Negu, la Shefelay, los declives de la montaña con todos sus reyes. No dejó a nadie con vida, sino que consagró al exterminio a todos los seres vivientes como el Señor, el Dios de Israel, le había ordenado. Bueno, y así entonces, esta es la parte que nos explica desde el libro de Josué. Nosotros seguimos un poco y esta es la parte donde aparece este Caleb, ¿verdad? Con la conquista, o sea, parece que esta sería un poco la parte más primitiva, porque al estar también en el libro de los jueces, por algo también aparece ahí. Quiere decir que dentro de la tradición estaba circulando esta información. Por lo tanto, lo peculiar, decíamos, de este apartado es que sitúa la conquista de Hebron por Caleb en el contexto de la obra de Josué y la justifica por la fidelidad religiosa del protagonista. Es decir, aquí nos encontramos con la fidelidad del protagonista. En un primer momento, parece que el redactor consideró suficiente la noticia que nosotros hemos leído, ¿verdad? Del 14-6 en adelante. Y para cerrar todos los episodios de la conquista, repitió la frase que nosotros habíamos visto en 11-26b. Y el país quedó en paz. Eso es lo que se vuelve a repetir, ¿verdad? Después de la conquista. Sin embargo, el mismo redactor, o más probablemente otro, consideró importante recoger la tradición primitiva, contenida ahora con ligeras modificaciones al comienzo. ¿Por qué no la colocó inmediatamente después de la anterior? La frase final demuestra que no se debe, ¿verdad? A un error. Lo que ha interesado al redactor más que la operación militar es indicar que derrotó en este contexto, dentro de las fronteras, de Judá. Y por lo tanto, hay un enclave que pertenece a la tribu de Caleb. Y por eso, entonces, aquí aparece, ¿verdad?, como elemento importante la figura de Caleb. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñan de Yarañe en Dominica. La iglesia pedagógicamente nos presenta tres lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la Palabra del Señor. Y con una sección muy importante, bien de Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, bien de Yarañe en Dominica. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñandiyarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036 Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Nyan de Yarañe E ofrece el curso modular básico para la Plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el Arrepentimiento, Esther y el Poder Liberador de Dios. Todo por la Plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036 Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6 y 30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Nyan de Yarañe E les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Nyan de Yarañe en Antiguo Testamento y estamos mirando aquí Caleb y la tribu de Judá y estamos preguntándonos cuál es la redacción o cuál es el texto primitivo. ¿Será lo que se refiere a la tribu de Judá o lo que se refiere a una descripción de la tribu de Caleb? Y nosotros mirando un poco estamos viendo que parece que hay un enclave decíamos que pertenece a la familia de Caleb pero que también forma parte de la tribu de Judá es decir, los dos entran aquí dos en uno y Yajinabe tanto si miramos a Judá simplemente como tribu o tanto si miramos a Caleb también entonces encontramos prácticamente lo mismo. Por eso 1512 y 1520 se parecen mucho pero también se diferencian. El primero Ze Gebul Ze Gebul describe el territorio es decir lo que nosotros entendemos como el lugar donde está esa tribu la tribu de Judá y luego la segunda partecita que es Zot Najalat es decir esto ¿verdad? esto que pertenece que es la herencia y todo esto deja bien claro que la propiedad de este personaje Caleb forma parte de la heredad de Judá. Entonces por eso decíamos dos en uno aparece el personaje Caleb que pertenece justamente a la tribu de Judá y por otra parte también estamos hablando de este enclave es decir de este grupo que se encontraba allí en esa zona estamos hablando de Hebron y estamos hablando también de Debíos Kiriat Arba se llamaba dice en ese tiempo lo que hoy es Hebron. Bueno esto es muy interesante para que nosotros podamos ir descubriendo y podamos ir entendiendo lo que fue sucediendo aquí en este contexto general. Ahora vamos a mirar una introducción general de todo este texto sobre todo con respecto a la petición que hace Caleb y la concesión de este pueblito es decir de Hebron nosotros vamos a ver en el 14 del 16 al 15 vamos a mirar un poco el 14 del 16 al 15 es la petición que se hace dice así los hijos de Judá fueron a Gilgal donde estaba Josué y Caleb hijo de Jefuné el que ni cita le dijo tú sabes muy bien lo que el Señor dijo a Moisés el hombre que Dios de Dios acerca de mí y de ti en Kadesh Barne yo tenía 40 años cuando Moisés el servidor del Señor me envió de Kadesh Barne a explorar el país y yo lo informé con toda franqueza mientras los compañeros que habían ido conmigo desalentaban al pueblo yo me mantuve plenamente fiel al Señor mi Dios eso encontramos en el libro de los números se acuerdan en el capítulo 13 cuando ellos vuelven después del espionaje que habían hecho a la tierra prometida y entonces dice yo me mantuve plenamente fiel al Señor mi Dios aquel día Moisés hizo esta promesa ratificándola con un juramento es decir en la alma hoy Moisés se premiaba porque por mi fidelidad la tierra que pisaron tus pies será herencia tuya y este de tus hijos para siempre serán herencia es decir esta tierra quedará siempre en manos tuyas de tu familia de tu tribu después de vos entonces en manos de tus hijos porque te has mantenido plenamente fiel al Señor eso es lo que nosotros estábamos diciendo ¿verdad? o sea ¿qué es lo que se justifica? ¿verdad? ¿qué es lo que justifica aquí la presencia de este personaje de Caleb? y justamente lo que está queriendo mostrar es primero lo que ya hemos leído y estudiado en el libro de los números capítulo 13 donde estos exploradores vienen la gran mayoría se desaniman y quieren desanimar al pueblo diciéndoles vamos a volver a Egipto sin grande sobresalto o sea preferimos volver a la esclavitud de cierta manera en el sentido teológico lo que nos está queriendo decir pero en esa oportunidad dice este personaje Caleb es el que lucha y dice no va a depender de nosotros que interesante que es esta teología ¿verdad? es una teología del animar de la esperanza de decirnos que nosotros podemos salir adelante ante una realidad porque hay entonces él y Josué justamente Caleb y Josué y son los dos únicos que después entrarán a la tierra prometida entonces nosotros decíamos que en el contexto de la obra de Josué se justifica sobre todo a este personaje por su fidelidad religiosa y aquí nosotros encontramos en este contexto lo que estamos mirando él cuando pide ¿verdad? está recordando lo que ya Moisés le había dicho entonces le dice todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés el día en que Moisés me envió hoy tengo la misma fuerza que tenía entonces tanto para combatir como para ir de un lado a otro por eso dame esta montaña que el Señor me prometió aquel día tú mismo oíste ese día que allí se encuentran los anaquitas y que las ciudades son grandes y amuralladas pero sin duda el Señor estará contigo y yo los expulsaré como él me lo prometió esto es entonces lo que encontramos sobre este personaje entonces si vamos a mirar cuál es el texto primitivo no siempre será fácil si nos está hablando solamente de la tribu de Judá o al mismo tiempo la tribu de Judá a la que pertenece también este personaje Caleb y que tiene y se le premia entre comillas su fidelidad religiosa volvemos enseguida con Magnyan de Yarañe en Antiguo Testamento por el año de la Eucaristía Nyan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases inscripciones e informes al celular 0981-505-036 tomen y beban todos de él este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo nuestros clientes en los dueños de casa sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras del 2 de julio al 2 de octubre con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generas un cupón automáticamente seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra también podés realizar tus compras desde donde estés ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte www.sancayetano.com.pxs este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús su sangre su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía a la misa para poder recibir a Jesús todos los días ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús recibirle a Jesús Eucaristía pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana cada domingo nosotros nos acerquemos a la comunión La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros Pero atención Si nosotros no tenemos un pecado grave 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 entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa sin esa confesión antes de la comunión Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía El corazón limpio la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía recibiendo su cuerpo y su sangre es ese acto de deseo pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual Una pregunta importante es hacernos entonces después de esta reflexión ¿Hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es ¿Qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook Instagram YouTube Nos vemos allí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu amor no tiene límite a este mundo pecador decidiste dejar el cielo por nosotros mi Señor de una virgen bella y pura nació nuestro redentor encarnado en un bebé nos trajiste salvación revestido revestido de amor en sacrificio te diste al Padre y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre más aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo alma y divinidad y podemos contemplarte en el pan y en el vino convertido en cuerpo y sangre nos entregas tu amor y nos das la comunión bendita Eucaristía presencia de Dios cuerpo de Cristo milagro de amor pan de la vida la entrega total fruto de unidad bendita Eucaristía precioso manjar vertiente infinita que sacia mi alma presencia divina que encierra en la tierra Jesús vivo está pan bajado del cielo nunca más tendremos hambre agua agua de vida eterna nunca más tendremos ser quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá vivirá para siempre vivirá bendita Eucaristía presencia de Dios cuerpo de Cristo milagro de amor pan de la vida la entrega total fruto de unidad bendita Eucaristía precioso manjar vertiente infinita que sacia mi alma presencia divina presencia que el cielo en la tierra Jesús vivo está en la tierra en la tierra en la tierra canada Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañ en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos entrando en el capítulo 14 del 6 en adelante y llegamos hasta el capítulo 15. Y hasta el final, porque esta repartición de la tierra que pertenece a la tribu de Judá es bastante complicadita. Y nosotros estábamos mirando primero lo que concierne a la tribu de Judá y todo lo que es la conquista. Primero de Hebrón y luego de Rebíos. Y aquí aparece este personaje, como decíamos, porque es uno de los únicos que permanece aquí. Y de quien se habla. E incluso este Caleb, este es el que va a ingresar también a la tierra prometida. Nadie ingresa a Omanón Baitén. Omanón Baitén es de Itapérez. Por lo menos de esa generación. Decía el libro de los números que solamente, el capítulo 14, el libro de los números que solamente aquellos que tienen menos de 20 años, es decir, ya la segunda generación, de ahí vendrá la necesidad de escribir un Deuteronomos, una segunda ley para esta segunda generación. Todos estos elementos los van transmitiendo, los van contando. Y entonces, con esta perspectiva es que nosotros estamos leyendo aquí. La fidelidad religiosa, decíamos, de este personaje que es Caleb. Bueno, entonces vamos a seguir un poquitito más. Nosotros ahora sobre esa introducción global, decíamos, y esta petición que le hace Caleb, y esta concesión que le hace también el Señor. Hasta, decíamos en el versículo 15, es decir, hasta el final, hasta el final del capítulo 14. Los de Judá que se acercaron, ¿verdad?, a Josué, vienen y le piden, porque es Josué siempre el que está al frente de la comunidad. Y es él el que ahora tiene todo el poder, todo el mando para repartir. Pero miramos un poco la introducción global en una forma general, y esto lo encontramos en el 6a, alfa, 6a, ¿verdad? Entonces, capítulo, directamente, 14, 14, el versículo 6 en adelante, y te dice, los hijos de Judá fueron a Gilgal donde estaba Josué. Esto sería entonces, ¿verdad? Esta introducción es de origen levítico, es decir, de los levitas, los sacerdotes. Solo se volverá a repetir después en el capítulo 21 del libro de Josué, a propósito de los cabezas de la familia de Leví. Ofrece dos datos de interés. Uno, los de Judá que se acercan a Josué para recibir su heredad. Se acercan entonces aquí, ¿verdad? Para recibir su heredad. Este gesto no lo repetirá ninguna de las otras tribus. Ninguna, ¿viste? Entonces aquí, por eso le estaba diciendo, que aquí hay una particularidad con respecto a la tribu de Judá. Y justamente la que permaneció fue la tribu de Judá. Todas las otras tribus prácticamente habían desaparecido. Cuando van al exilio, los que van al exilio en realidad son los de la tribu de Judá, con un poco de la mezcla de los de la tribu de Benjamín. Pero la gran realidad es que la hegemonía estaba entonces en manos de Judá. Y por lo tanto, si son ellos los que después están escribiendo la Biblia, son ellos quienes después están ofreciéndonos esta reflexión bíblica. Ciertamente que el tinte y el subrayado de todo lo que se va escribiendo y se va narrando siempre va a hacer hincapié en quién. En la tribu de Judá. Ahora, este gesto no lo repetirá ninguna de las otras tribus. Ya hemos dicho. La acción se sitúa expresamente en Gilgal. Mientras que en el capítulo 14, 1-5, este importante detalle no se ha tenido en cuenta. Este detalle no se ha tenido en cuenta. Y bueno, expresamente en Gilgal. Por eso decíamos en la introducción, los hijos de Judá fueron a Gilgal. Se quiere dar también importancia. En el 14, 1-5, sin embargo, nosotros no habíamos visto eso. Estos son los territorios que los israelitas recibieron como herencia en el país de Canaán. Así nomás dice. O sea, los territorios que les asignaron el sacerdote Eleazar. Quiere decir que esta introducción, ya habíamos dicho que es una introducción sacerdotada. Donde la preocupación también, y con esto, se está delatando. Se le pone ahora al sacerdote, es decir, a Eleazar, al frente. Como cabeza, ¿verdad? Del grupo, para dar a entender y decir, ¿verdad? Que lo que nos interesa y lo importante es, por lo tanto, la cuestión de Judá. Judá, entonces, es lo importante. Porque son ellos los que están escribiendo. Y Gilgal, entonces, ha ocupado un puesto preponderante en el libro de Josué. Gilgal, entonces, ocupa un puesto preponderante en el libro de Josué, desde el momento en que se cruzó el Jordán. Es la tribu de Judá. Son ellos los que están realzando, entonces. Como diciendo, aquí está el centro. Incluso después vamos a ver, en el libro de los jueces, la centralidad va a ser en Judá. Incluso ahí se pregunta, ¿verdad? Porque tenemos que darle una explicación teológica. O sea, ¿por qué Judá, de las doce tribus, tiene que ser Judá la que está al frente de esta comunidad? ¿Por qué tiene que ser Judá, entonces, la que lleva adelante esta, digamos, conquista? ¿Va, eres a él la mañana como tendo ta? Y esto es interesante porque aquí no lo tenemos directamente. Pero el libro de Josué sí lo reflexiona. Porque lo primero que nos cuenta el libro de Josué es que ellos, ante la muerte de Josué, lo primero que se hacen, dice, es un preguntarse ante Dios. Alguien tiene que llevar adelante. Ah, alguien tiene que llevar adelante la comunidad. ¿A quién le va a corresponder? ¿Comás nomás Josué? Así como cuando murió Moisés, es Josué el que asume y bueno, va adelante. Pero cuando más, no más Josué, jamás, y te van a la hora, jatáin. Y aquí recae la obligación sobre Judá. Pero cae al estilo de una suerte. Y además, no es que es una suerte o un sorteo que lo hacemos nosotros nomás a nivel humano entre las tribus. Y ahí ellos reciben, ¿verdad? La respuesta del Señor. ¿Quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? Es decir, ¿quién se va a poner como tendo ta para ir a luchar y conquistar la tierra? El Señor respondió, que Judá suba primero. ¿Me entendemos? Entonces, ¿quién es el que está escribiendo? El que está escribiendo es luego la tribu de Judá. Entonces, se pone el realce. Porque en realidad son ellos los que en ese momento, en el contexto histórico, en la realidad, están al frente y casi son los únicos sobrevivientes de las doce tribus. Y así nos despedimos por el día de hoy. Seguiremos reflexionando, mirando un poco más desde el contexto histórico, entendiendo lo que hay detrás de todo, ¿verdad? Que es una cosa maravillosa para que podamos entender e interpretar la palabra de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañeé Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!